Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón están muy bien curadas Te he dolido tu traición, no lo voy a negar con amar la experiencia Pero hoy vivo feliz, no he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arreparte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar, sin hallar pa' ni cantar Por todo este dolor, no te guardo rencor, este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Que te sepan querer, como te quise yo, y que no sufras penas No fue fácil lograr arreparte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar, sin hallar pa' ni cantar Por todo este dolor, no me guardo rencor, de este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Que te sepan querer, como te quise yo, y que no sufras penas Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Ojalá que el amor, donde quiera que esté, se le dé a mano llena Gracias por ver el video